Un amigo sincero Puedo ser O tu amante primero Puedo ser Tu amor de un momento O tu dueño entero El control obligado De tu corazón La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento La mitad de tu ser A quien debes tener Tarde o temprano Tu regalo mejor Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo lo sé porque si Solo falta enamorarme de ti Pero con garantías De no regir mi vida Con la firme promesa Que serás siempre mía Firmarán mi deseo Solo tú Responsable directo Siempre tú Mil infiernos vivientes Te esperarán si me mientes Y que un rayo me parta Si olvido tu amor La otra parte de ti La mitad de tu amor Tu complemento La mitad de tu ser La mitad de tu ser A quien debes tener Tarde o temprano Tu regalo mejor Tu sorpresa mayor Ese puedo ser yo Yo lo sé porque si Solo falta enamorarme de ti Tu complemento Tarde o temprano